Y en su última visita a Hidroituango, el alcalde de Medellín y el gerente de EPM entregaron el nuevo centro de monitoreo técnico que permitirá vigilar la obra durante las 24 horas los diferentes frentes de esta obra. La nueva sala de operación del centro de monitoreo técnico en Hidroituango realizará monitoreo a las 24 horas al comportamiento y estabilidad de los diferentes frentes subterráneos y superficiales de la mega hidroeléctrica. Es uno de los centros más modernos que puede tener cualquier proyecto a nivel mundial. Gutiérrez explicó que desde este moderno centro se hará seguimiento a los caudales, a los túneles y a los niveles de los embalses y sus proyecciones. Medirá además la sismicidad en el área de influencia y la zona del proyecto. Evaluará la estabilidad de las montañas, la presa y la zona del vertedero. Todos estos indicadores hay que monitorearlos en línea, sistematizar la información para poder hacer el análisis respectivo. Con radares vigilarán en tiempo real la estabilidad de la presa, la caverna de las máquinas, las galerías y los túneles de construcción. Contiene también un circuito cerrado de televisión para mirar en tiempo real todas las zonas de la central energética. Le ofrecemos más seguridad a las comunidades para el desarrollo del proyecto. Desde hoy, la hidroeléctrica, que empezará a generar energía a finales de 2021, podrá tomar decisiones sobre alertas tempranas y está conectado con el Servicio Geológico Colombiano, el CIATA y la Cruz Roja de Antioquia.